A todos nos ha pasado que nos rompen el corazón, se acaba una relación, todas nuestras ilusiones quedan desechas y entonces empezamos a preguntarnos entre licores en una noche por qué ocurrió, qué habría pasado si no hubiese pasado esta tragedia. De esto trata el libro del que hablaremos hoy. Hey que más lectores, Luis Miguel Acán, otro audio del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Hoy es martes y ustedes saben qué significa eso en el Estante Literario, es la sección martes donde exploramos literatura, pequeñas historias o conceptos literarios los martes en menos de tres minutos. Hoy les quiero hablar de este libro que releí esta semana, Llamadas de Ámsterdam de Juan Villoro, una historia de amor, de ruptura, llena de personajes muy graciosos e interesantes. Pongamos tres minutos en el reloj y empecemos. Llamadas de Ámsterdam es una novela corta del escritor mexicano Juan Villoro publicada en 2017 en la que leemos la historia de Juan Jesús y Nuria, una pareja que en solo 60 páginas están tan lejos y tan cerca como dos personas pueden estarlo en la experiencia del amor. De Ámsterdam a Ciudad de México, increíblemente sin salir de México, Villoro nos lleva del pasado al futuro, de la ilusión a la desesperanza en la historia de un amor caduco. Como siempre en las historias de amor, uno de los personajes sigue atado al pasado y en este caso es Juan Jesús, un artista fracasado e incomprendido que se siente solo y abandonado por un pasado que le prometía un futuro mejor. Así en esta historia lo conocemos a él y a Nuria y a un montón de personajes satélites que terminan determinando la vida de estos, unos personajes muy definidos, muy interesantes y memorables también. Esta es la primera y única obra que hasta ahora me he leído de Juan Villoro, un escritor mexicano impresionantemente laureado, que en este caso nos presenta una historia que me pareció un poquito coja y con algunos silencios, pero que sin embargo tiene un par de aspectos interesantes. El primero son los personajes, Juan Jesús y el tornillo lascurial para mí son los más interesantes. El primero un artista perdedor frustrado por el que sentimos simpatía y el segundo un hombre enigmático, burdo y burlesco que cada vez que habla termina soltando ese dulce y picante acento mexicano. El segundo es el ambiente creado por la pluma de Villoro que de alguna manera entra en contacto y en sincronía con los sentimientos de los personajes y digamos que tapa un poco lo que para mí falla un poquito en esta historia y es algunos silencios que hay. La historia de un amor que ya no existe es siempre un lugar fértil para la memoria, para el recuerdo y para la nostalgia. Llamadas de Amsterdam es como esos domingos desolados después de una fiesta en los que nos ahogamos en alcohol, como este gusano de esos días lluviosos, de esos días tristes, desolados, donde nos sentimos abandonados después de una ruptura amorosa. Yo sé que todos lo hemos vivido, así que unámonos en comunidad y compartamos ahí en los comentarios su emoji favorito de alguna bebida alcohólica, de esas en las que nos hemos echado a nadar, como este gusano. En general, Llamadas de Amsterdam es un libro interesante, yo le di un 3 en Goodreads, me hicieron falta algunas cosas, pero es un libro muy bueno, un libro que además deja tintes para el humor y para la crítica social y política que los mexicanos entenderán un poquito más que yo. Una historia donde los deseos superan los hechos y la fantasía a la realidad. Yo lo leí en esta hermosa y única edición publicada por una interesante editorial venezolana llamado Libros del Fuego, que como vieron, deja siempre detalles muy especiales en las ediciones. Ahí les dejo en la descripción su Instagram, que es tan cuidado y tan atractivo como sus libros. Si a ustedes les gustan estas historias cortas cargadas de literatura en pocas páginas, les dejo por acá mi lista de reclusión de martes, donde están todos mis libros cortos favoritos. También les dejo por acá el botón para que se suscriban al canal y no se pierdan ninguno de estos videos sobre literatura, idiomas y productividad. Tienen las notificaciones y recuerden dejarme su emoji de licor ahí en los comentarios. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Buena lectura. Chao. Chao.